Muchas gracias, sin duda todavía hay mucho que hacer en este tema, que forma parte de una reconciliación nacional y por eso aplaudo, reconozco y admiro el trabajo, sobre todo respecto a todas estas organizaciones civiles que hacen un esfuerzo cotidiano, sobre todo porque muchas de ellas padecen y sufren la pérdida de seres queridos y se sobreponen para hacer de su dolor una defensa de la sociedad. Por eso reconozco, me siento muy reconocida la oportunidad que me han recibido en este foro, sin duda el tema más importante para la sociedad es la justicia, yo diría que es lejos a llegar a la justicia y a la verdad para que todos aquellos que han sido víctimas del lito y que no lo han detenido alcancen este profundo anello de justicia. Y sin duda, bueno, en estos últimos tiempos la exigencia de la sociedad nos ha obligado a los legisladores a llevar a cabo grandes iniciativas, todas ellas basadas en la participación de la sociedad, de los académicos, de los investigadores, de los profesionistas, como ha sido la ley general de víctimas, como lo es el Código Nacional, que es cierto que debemos decir más, quedarán absolutamente los 32 códigos locales y desde luego las adecuaciones que se hicieron a la ley de amparo. Gracias. 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 Gracias.